Sergi Roberto y Coral Simanovich se casan en una romántica boda celebrada en Tel Aviv. Por fin Sergi Roberto y Coral Simanovich han pasado por el altar en una increíble ceremonia celebrada en Tel Aviv, en Israel, el país originario de la novia. Junto a ellos han estado algunos de los compañeros del futbolista y excompañeros como Mark Bartra con el que tiene una gran relación de amistad. Con él ha ido su mujer, Melissa Jiménez, y ambos han disfrutado de la fiesta con un montón de rostros conocidos del mundo del deporte. Junto a ellos han estado Denis Suárez o Rafina Alcántara, quienes han compartido algunas imágenes en las redes sociales de la celebración. El lugar elegido para disfrutar de tal momento ha sido Ra'anit Farm, un precioso sitio donde disfrutar del mejor atardecer de Tel Aviv que incluye preciosas zonas verdes. Para esta ocasión, la novia se decantó por un vestido con escote bañera de pronovias, y la parte superior del pecho está hecha cubierta de flores. El vestido ha sido diseñado por Gerbè Mourou y está confeccionado por tull y flores de seda de organza. Por otro lado, llevó un semi recogido con la melena suelta. Pero este no fue el único vestido que lució durante la boda porque después se cambió y se puso un diseño más suelto y con toques brillantes. El futbolista, a su vez, fue vestido con traje de chaqueta negro y pajarita del mismo color, aunque más tarde se olvidó de los formalismos para ponerse cómodo con una camiseta básica negra. El pasado martes, un día antes de la boda, la modelo escribía en Instagram, No puedo esperar a ser tu mujer mañana, junto a una instantánea en la que aparecía besando a su ya marido Sergi Roberto. La boda se ha celebrado por el rito judío, por lo que los hombres han tenido que llevar la tradicional kipá de color blanco. Por otro lado, los invitados pudieron disfrutar de espectáculos de acrobacias y fuego junto a un catering selecto del israelí Amri Magal. Una relación consolidada. Para su baile nupcial, la pareja escogió la canción Juárez o Beutafal de Joé Kaakar, aunque sonaron otras muchas de artistas conocidos como Ed Sheeran, Meriyu de Bruno Mars, y un largo etc. Los invitados sorprendieron a los novios después de haber grabado un videoclip haciendo un masiap. Fue en septiembre de 2017 cuando la pareja anunció su compromiso después de que se escaparan juntos a París. Fue allí donde el futbolista decidió pedirle matrimonio. ¡Gracias!